En la vida, todos nos dediquemos a lo que nos dediquemos, creamos en lo que creamos. Siempre existe un punto clave que cambia nuestro rumbo, para bien, a veces para mal. Uno de los artistas que por lo menos a mí me ha tocado ver y conocer, que tiene muchos de estos puntos de quiebre a lo largo de su camino, es nuestro protagonista del día de hoy. Les puedo asegurar que no se van a querer despegar de la pantalla. Seguramente se va a robar su atención desde que iniciemos con el primer tema, porque es un excelente interlocutor. Viene un amigo de hace muchos años y estoy muy feliz, y él también no se queda atrás, así es que bienvenido. Mi querido Luis, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento por te saludar, por te ver muy realizada. Te felicito por tu programa, hemos tenido la oportunidad de verlo. Por eso sé en dónde estoy ahorita sentado. Me agrada esta idea de esta charla, que seguramente va a ser muy interesante, y vengo con toda la transparencia y la honestidad de hablar lo que tenga que hablar. Vamos a iniciar entonces con la primer sorpresa. Tú que has visto el programa, sabes que tengo aquí, y hoy tengo muchos, parece vendimia de baúles y de cajas de esto. Vamos a iniciar con este primer. Es lo que estoy viendo, no manches. A ver, ¿qué te topas aquí? ¿Por qué tantos? No, pues es que tienen muchas historias, Luis. Jole. ¿Y a dónde te lleva? Porque son cajitas transportadoras. Sí, jole. ¿Ya tan pronto hay que llorar o qué? No. Dicen, no, yo no nomás me acuerdo. ¿Qué pasaba en esa iglesia, en esas letras, en ese kiosco, en esa plaza? Concordia, Concordia de Sinaloa es el pueblo donde nací. En una familia que sufría mucho, que teníamos muchas necesidades, y que en ese momento no te das cuenta o no sabes cómo convertirte en alguien para ayudar, para apagar. ¿Para dónde me voy? Ah, ¿me explico? Claro. Esta iglesia, que es la iglesia de Concordia de Sinaloa, aquí yo de niño vendí pan, vendía paletas, ahí le pedía dinero a los gringos. ¿Dolaritos? Pues yo nomás me aprendí money, 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 money. En el área de la plaza, de la plazuela, aquí fue donde desde niño cantaba cada jueves. ¿Te aplaudían, le aplaudían al niño que cantaba? Mucho. ¿Y qué sentías? Híjole. No quiero llorar. No me quiero quebrar tan pronto porque yo sé que en estos baúles hay muchos tesoros maravillosos, que lo sé y que lo siento. Todas las cosas que yo pasé, que yo viví. A lo mejor mi manera de cantar es el reflejo de mi infancia, es el reflejo de mi hambre, de mi carencia. O sea, cuando el alumno está preparado, ahí es donde aparece el maestro. Qué bonito. Yo escuché la radio, escuchaba la música de los Tigres del Norte. Y una de las primeras canciones que me aprendí fue La Puerta Negra. A ver, espérame tantito porque yo aquí tengo un radio antiguo. A ver que tendrá mi radio algo que te nutría, que te hacía latir el corazón. Hay muchas cosas que en mi infancia no recuerdo, ¿sí? Lo que más se viene a mi mente siempre es música. Pues ahora me doy cuenta la oportunidad que... Y más bien lo que Dios tenía para mí. No me preguntes cómo. Yo me metía a los bailes de chiquillo. Me metí a los bailes y a mí me tocó ver bailes con la banda El Recodo, con los recoditos, con Pancho Barraza, con El Coyote, con Julio Preciado. No me preguntes cómo. ¿Cómo? Pues yo tenía una tía que estaba en la puerta. VIP, la tía. Me dejaban entrar. Entonces... ¿Y qué sentías cuando veías esas bandas? Yo me emocionaba. Yo iba a escuchar música, no nomás de banda, ¿eh? O sea, a mi pueblo fueron muchas agrupaciones. Fueron Los Terrícolas, Grupo Libra, Vaquero Musical, La Banda Móvil. Donde sabía que en mi pueblo había fiesta, yo me iba a la fiesta. Si me invitaban, no me invitaban. Tú ahí estabas. Yo tenía que estar ahí y acercarme a donde estaban los músicos. Porque siempre mi intención era querer cantar. ¿Cuándo que el niño de un pueblo iba a pensar que iba a llegar? Pues hasta donde Dios nos ha puesto ahorita en el camino.